La vida no es color de rosa, pero es hermosa Cuando salen bien las cosas, no hagas dañar La vida no es color de rosa, pero es hermosa Cuando salen bien las cosas, no hagas dañar La vida no es color de rosa, pero es hermosa Lo que debe ser ahora no es para mañana La vida te cobra, cuida tu espalda Tú no sabes que el alma trae calma Manejate todo con calma Te hablo la vida, silente la palma La equivocación es acción humana Nunca enganas por lo malo, pana La que más sufre se llama tu mamá Ay, yo que pensaba que la vida era fácil Pero es difícil, pero es difícil Ay, yo que pensaba que la vida era fácil Pero es difícil, pero es difícil Andamos por doblele, estamos fuera de serie Esta vida que tú quieres, la que a veces te llene Rondamos el mapa si tu gata me prefieres Mis puntos cardinales que han de causar sus quiebres La pista es tuya, que la chambre no te asegura Que va a encontrar el punto de equilibrio en esta cruda La pista es tuya, que la chambre no te asegura Encuentra el punto de equilibrio y no es el que la suda Y yo que pensaba que la vida era fácil Pero es difícil, pero es difícil La pista no es color de rosa Pero es hermosa Cuando salen bien las cosas No hagas pañal, no hagas pañal Lo que debes ser apura Apura La pista no es color de rosa Pero es hermosa Cuando salen bien las cosas No hagas pañal Lo que debes ser apura Ahora Me va a Yo Si me voy Yo Si me voy No, 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 no 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 No, no Y el mundo entero, mami ¿De quién, eh? El planeta, el planeta Parece un mundo Oh, ok, alright, ahora sí Desde el centro del planeta Panacuí, Ecuador Slim, mami, en los controles Desde Quito, capital La mitad del mundo En el traficante El traficando Oye Yo quiero que la competencia Se equipe Estamos activados ¿Me entiendes? Controlamos No, no, no Eso Lo Yo 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 ¡Suscríbete al canal!